En un procedimiento de rutina, la Policía Nacional logró la incautación de 10 kilogramos de marihuana que eran transportados en costales. Durante este procedimiento fue capturado un individuo, el cual transportaba el alucinógeno en varias estopas. Esta captura se presenta en la vereda La Onda, una persona que venía a entregar esta marihuana para que fuera distribuida en el municipio de Sonzó. Él venía a pie a entregar a la persona, entonces fue sorprendida cuando la patrulla realizaba patrullaje por La Onda. Por el delito de porte y tráfico de estupefacientes fueron capturadas otras tres personas en el transcurso de esta última semana. A una persona se le incautaron 150 gramos de marihuana, a otra se le incautaron 4.2 gramos de bazuco y a la tercera persona de estupefacientes se le incautaron 3.2 gramos de bazuco. Una de estas personas se ha llegado a un proceso investigativo y resultado de la operación Páramo, entonces de ahí le resultó la orden de captura. Durante estos últimos días también se dio la captura de otras dos personas por los delitos de tentativa de homicidio y concierto para delinquir. El de tentativa de homicidio era también una investigación de policía judicial de un hecho de lesiones personales que presentó en el año anterior. A tres de estos capturados le fue impuesta medida de aseguramiento intramural. ¡Gracias! ¡Gracias!